¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa, iba a caminar? ¿De qué ibas a volar? Si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz, quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón que nunca soltaré tu mal Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano, Dios Me guiará Cuando hay temor en mi camino Y no Tú eres fiel Y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Y en tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Hasta el final Que tu espíritu me guíe Más allá Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llames Tú me llames Más allá de las barreras Más allá de las barreras Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Cruc Он A mi, Jesús Mi, Jesús Mi, Dios Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!